Ahora. Y a esta hora el ministro secretario general de la presidencia, Cristian Monquever, da cuenta del balance legislativo en 2020 del gobierno y se refiere a las prioridades en esta materia para este mes de enero. Con emergencia sanitaria, el plebiscito, con las normas de seguridad sanitaria para poder llevar adelante los procesos electorales y lo que dice relación con límite a reelección, es caño reservado, rebaja de sueldos y participación de los independientes o mayor facilidad a los independientes para que participen en el proceso constituyente que se inscriben ahora el 11 de enero. En definitiva, para el gobierno fue un año intenso desde el punto de vista legislativo pero también un año productivo que permitió despejar y sacar adelante agendas que interesan a la ciudadanía, que importan a la ciudadanía y que van en directo beneficio de la ciudadanía. Y por eso, el reconocimiento y el agradecimiento, primero a nuestra coalición por impulsar y defender los proyectos en el Congreso y también por mejorarlos y lógicamente a la oposición que contribuyó con discusiones, con debates que cada uno después podrá sacar sus conclusiones pero también contribuyó a aprobar estos proyectos en su mayoría casi por altas mayorías y casi por unanimidad en muchos de ellos. Por lo tanto, fue una agenda intensa, una agenda bastante nutrida que se engancha con lo que viene para este año a partir de enero de 2021. En ese caso, muy claro, hay tres agendas que para nosotros son relevantes. Van a ir cambiando, pueden variar en el transcurso del año, es evidente, pueden haber circunstancias que la hagan cambiar, pero hay tres agendas que son relevantes. Una reforma de pensiones para el gobierno es fundamental. El presidente lo ha señalado, la convocatoria al Congreso, no hay más tiempo que seguir esperando de sacar adelante la reforma de pensiones. Y este mes de enero es un mes determinante, mes determinante para llegar a consensos, acuerdos políticos que nos permita sacar adelante esa reforma de pensiones tan necesaria que ya partió, porque es importante señalarlo, en su primera etapa, en diciembre del año pasado, enero del año antepasado y el año 2019-2020, que permitió la mejora de pensiones a más de un millón de personas que hoy día están recibiendo pensiones. Ahora recién, en el primero de enero, vino una segunda mejora a pensiones a personas de un poquito menor edad, en torno a un 50%. Sabemos que siempre va a ser insuficiente, pero sí hubo un gran esfuerzo importante en materia de pensiones. Y ahora viene el segundo esfuerzo, que es mejorar y modificar nuestro sistema de pensiones de manera sustancial. El gobierno, y como gobierno lo hemos señalado, nos interesa de sobremanera que exista una reforma de pensiones. Creemos que es urgente y queremos que se sanje y se concrete y se llegue a un buen acuerdo y a un buen entendimiento. Y esa es la convocatoria. Segundo, agenda de seguridad ciudadana, y ustedes lo han visto. Muy intensa, muy necesaria, en diferentes aspectos, y esperamos que este mes de enero se den señales claras. Se den señales claras. Hay muchas comisiones en el Congreso que están avanzando en materia de seguridad ciudadana, y lo reconocemos. Sabemos que nos encantaría que fuera más rápido, pero están avanzando, y hay otras que derechamente no están avanzando. Y ahí hacer los esfuerzos para poder poner proyectos en tabla, sacarlos adelante, y creemos que las conversaciones que hemos tenido y que vamos a tener con la mesa del Senado van a permitir y van a facilitar que podamos lograr un aceleramiento de nuestra agenda en materia de seguridad ciudadana. Y la tercera, en términos simples y rápidos, agenda de salud, donde destacan dos proyectos importantes, que dicen relación más allá de la vacunación y las emergencias sanitarias, que dicen relación con temas de mediano y también de largo plazo. Seguro para familias o personas de clase media, en situaciones de enfermedades catastróficas, seguros de salud, y también la modificación al FONASA, la que está hoy día en el Senado discutiéndose. Ahí hay tres agendas importantes, relevantes, unas inmediatas, como es seguridad ciudadana, pensiones, que esperamos poder llegar a un acuerdo durante este mes de enero y avanzar en ese marco de entendimiento. Y otra quizás a mediano plazo, que se va a ir concretando también, que es relación con transformaciones y modificaciones en materias de salud. Así que, esos son y forman parte de los desafíos legislativos del gobierno, balance legislativo, por otro lado, y lógico, ustedes lo saben muy bien, desde el punto de vista político-institucional, que la seguidilla de elecciones que tenemos y que ya partieron el año pasado y que siguen este año, se lleven en buen término y que tengamos un proceso constituyente que resulte impecable. Eso es lo que les queríamos comentar, el balance que habíamos señalado y que nos interesaba compartir con cada uno de ustedes y agradecemos la atención que nos han dado en estos minutos. Ministro, estamos en vivo para hacer en Chile y Televisión Noticias. Usted hablaba de las prioridades para lo que viene durante el mes de enero, puntualmente en tema de seguridad, cuáles son los proyectos, las comisiones que ustedes esperan tengan un mayor avance durante este próximo mes y respecto al tema de pensiones, usted hablaba de un acuerdo, el tema del porcentaje, sabemos de la cotización extra, es un punto que todavía tiene ahí diferencias, no sé si hay algún número con el que se pudiera aventurar, que sería quizás la intención con la que se buscaría un acuerdo durante este mes. Sí, mire, en materia de seguridad, prioridades, prioridades inmediatas, porque creemos que los temas de seguridad se resuelven en parte con una ley más eficaz y más eficiente, pero también con mejor gestión. Mejor gestión va por otro carril, pero desde el punto de vista legislativo, evidentemente tenemos y queremos que salgan proyectos adelante que son necesarios y que son urgentes. La ley de control de armas, se van a ingresar las indicaciones tan necesarias y esperadas para poder debatir la ley de control de armas, porque hoy día, y todos lo sabemos, hay un mercado absolutamente ilegal y que dice relación con el uso de armas que está llevando a que tengamos balaceras y que tengamos acciones y delitos que son hoy día a veces a la orden del día y que muchas de ellas no tienen la fiscalización necesaria. No solamente respecto de sanción, sino que también respecto de control en las armas que hoy día existen o que acceden o que pueden acceder ciertas personas. Y ahí creemos que hay que avanzar y hay un espacio para avanzar. También la que dice relación con modernización de las policías. Es un proyecto que está en segundo trámite en el Senado y que creemos que eso también puede buscar, así como controlamos las armas, también buscar una modernización de nuestras instituciones de policía, las dos que tenemos, policía de investigaciones y carabineros de Chile, que hacen un esfuerzo institucional y administrativo, sí, pero también esto le da herramientas desde el punto de vista legislativo y que son importantes. Ley Juan Barrio. Hace un tiempo atrás vimos cómo una persona, un camionero, perdió la vida, perdió su vida, precisamente por estar haciendo su trabajo. Eso no puede seguir ocurriendo. Y por lo tanto, quien cometa delitos contra personas que están haciendo su trabajo, en este caso transportando algún tipo de mercadería, en este caso Madé o lo que fuera, evidentemente si son objetos de delitos que lleven por de pronto y lamentablemente perder la vida, tiene que tener una sanción mayor. Narcotráfico. También es otra ley que se está tramitando en el Congreso y esperamos que vea pronta la luz. Y se está tramitando en la Cámara de Diputados. Y por último, delitos informáticos. Eso es una seguidilla de proyectos de ley que hoy día están en el Congreso, que dicen relación con diferentes materias y que están avanzando y que esperamos que los parlamentarios nos ayuden a poderlos avanzar más rápidamente. En materia de pensiones, miren, hay dos temas que son relevantes. Uno, cómo se va a organizar la institucionalidad en materia de pensiones. Todos sabemos que hoy día existe una institucionalidad estatal, por un lado, y también privada, por otro lado, con las administradoras de fondos de pensión. Ahí hay un tema que tenemos que resolver. ¿Qué organización le vamos a dar a las instituciones en materia de pensiones? Para que exista confianza y buena administración de los ahorros que cada uno de los chilenes y chilenas ha ido enterando durante su vida laboral. Eso es fundamental. Y que de seguridad y tranquilidad, y que se resguarde el derecho de propiedad de cada una de las personas que han ido ahorrando. Y también un aporte del Estado importante. ¿Cómo se va a organizar esa institucionalidad? Y por otro lado, lo que dice relación con la contribución. ¿Cuánto más vamos a contribuir? Por un lado, el Estado a mejorar las pensiones para avanzar y acercarnos a una pensión básica universal. Y también, ¿cuánto más van a contribuir los empleadores y los trabajadores para poder lograr y generar mayor cantidad de ahorro? En ese sentido, hoy día todos sabemos que es un 10, más un 6% que ya está aprobado en la Cámara de Diputados. ¿Se pueden hacer más esfuerzos? Sí. ¿Se ha conversado? Sí. No voy a decir yo exactamente cuál es el porcentaje, porque eso forma parte de las discusiones que tienen que existir en el Parlamento. Pero se puede hacer un mayor esfuerzo, que puede venir necesariamente de un mayor esfuerzo fiscal. Que sea el Estado, a través de diferentes instrumentos, que entere más recursos, aparte de ese 16%, 16% que ya está bastante acordado, para poder permitir mayor ahorro y mayor mejora de pensiones ahora. Tal como ocurrió con las pensiones básicas solidares, que tuvieron un aporte importante y una mejora en sus pensiones a partir de enero del año pasado y ahora en enero de este año. Ministro, muy buenos días. Dos consultas. Lo primero, sencillamente, ¿qué espera de las relaciones con la oposición en materia legislativa? Puesto que durante el año anterior también les propinó bastante derrota legislativa. Y lo segundo, que también tiene que ver con la relación con el Congreso. ¿Qué le parece que parlamentarios renuncien a su escaño, a su actual expuesto en el Congreso, para postularse a la Convención Constitucional? No teme que eso ocurra también en Chile, vamos. Mire, la relación con la oposición, esperamos la mejor de las relaciones. Y yo creo que más allá de dimes y diretes y de disputas y de argumentos en uno u otro sentido, lo que espera la ciudadanía es que cada uno defendiendo sus posturas, cada uno en su rol, uno gobernando, otro siendo coalición gobernante y otro siendo opositores, cumplan el objetivo de aportar y de llegar a buenos marcos de entendimiento que beneficien a los chilenos y chilenas. Y eso es fundamental. Y esperamos tener la mejor relación, esperamos tener la mejor relación y seguir cultivándola. A nuestro juicio hemos tenido altos y bajos, a nuestro juicio en muchas ocasiones han sido muy injustas las decisiones que a lo mejor ha podido adoptar uno u otro, algún sector dentro del Congreso, pero creemos que se puede contribuir a llegar a buenos marcos de entendimiento en estos temas que hemos señalado. Y respecto de las renuncias, bueno, cada uno es libre de renunciar y dejar una función para poder acceder a una actividad o función distinta. No nos olvidemos que la Constitución dice expresamente, y así se señaló, que cualquier autoridad, cualquier ciudadano se puede presentar a la Convención Constituyente con muchas facilidades, pero también cualquier autoridad puede dejar su función para ser ciudadano y presentarse a la Convención Constituyente. Constitucional, perdón. Para nosotros reconocemos el esfuerzo que diferentes personas están haciendo y realizando al tomar la decisión de presentarse como ciudadanos a la Convención Constitucional. Y es digno de reconocimiento, porque eso significa que están en una situación relativamente tranquila, con una función que están cumpliendo, y que de un día para otro toman una decisión, que a lo mejor fue muy reflexionada, pero toman una decisión, la dan a conocer, y están dispuestos a someterse. Primero, una elección, porque es la gente la que elige. Aquí nadie va automático. Y segundo, a aportar en un proceso que vaya que va a ser relevante para el país para los próximos años. Por lo tanto, nosotros más que criticar es hacer un reconocimiento, cada uno en su función, en su labor, en su sector, a que exista la voluntad de candidaturas y de personas que quieran emprender una candidatura para poder llegar a representarse a los ciudadanos y ciudadanas en este proceso constitucional. Ministro, pero respecto... A ver, el 11 de enero se vence el plazo para inscribir las candidaturas a la Convención Constitucional, y hay varios, o se habla de varios ministros y subsecretarios que podrían salir del gobierno para emprender esa carrera, esa candidatura. En ese sentido, ¿cuál ha sido el llamado o quién se ha conversado también por parte del presidente Piñera sobre esas renuncias? ¿Deberían ser en los próximos días? Mire, lo primero, y vuelvo a reiterar, reconocimiento y respeto a la decisión que cada una de las autoridades, como también los que no lo son, y quieran iniciar una campaña con miras a ser elegidos el 11 de abril próximo. Reconocimiento porque entendemos que es un esfuerzo mayor. Reconocimiento porque se dejan situaciones de tranquilidad, entre comillas, o de normalidad, y inician un proceso que va en búsqueda de ser elegido como convencional a este proceso constitucional. Y por lo tanto, eso lo queremos dejar reiteradamente claro desde parte del gobierno. Más allá de dónde vengan esas renuncias, si son autoridades como ha ocurrido y se ha sabido hoy día del senador Arboe, o autoridades de gobierno, intendentes, ministros, subsecretarios, que quieran tomar esa decisión, evidentemente se respeta y nos parece bien que se quiera optar a esa alternativa porque además la Constitución lo establece y lo establece claro, que existe esa alternativa. Y dos, porque van a ser elegidos los que eventualmente lleguen a ese proceso constitucional. Va a ser la gente la que los va a mandatar para que inicien ese proceso constitucional y no hay nada más potente en democracia que sea la ciudadanía la que mandata a través del voto para poder ejercer algún cargo. Y en lo que respecta a funcionarios de gobierno, evidentemente esta semana es la semana última antes de las inscripciones y por lo tanto las autoridades de gobierno que van a ir tomando decisiones, algunas a lo mejor no se han sabido, pero algunos ya han ido dando un paso en esa línea, como algunos subsecretarios que tomaron ya esa decisión hace unos meses atrás. Es esta semana en donde se va a dar a conocer su decisión personal y evidentemente el reemplazo por parte del Presidente de la República en cada una de esas funciones. Buenas tardes, Ministro. Preguntarle sobre qué va a suceder con la extensión del postnatal de emergencia. Recordemos que en pandemia esto se extendió el plazo. Nos gustaría saber cuándo se va a dar a conocer esta noticia. La Ministra de la Mujer habló que a fines del 2020 esto ya iba a estar listo, ya estamos en el 2021 para saber cómo se está trabajando en este tema y también consultarle sobre los fuegos artificiales. Esto también es algo que se incluye en la agenda de seguridad y se va a promulgar esta ley. Entonces nos gustaría saber si hay algunos adelantos con respecto a cómo se va a combatir este delito y cuáles serían quizás las penas que se podrían arriesgar estas personas que participen de este delito. Sí, respecto del postnatal de emergencia. El gobierno durante todo el tiempo de pandemia hizo esfuerzos importantes junto también con el Congreso para poder acompañar a las familias que lo estaban pasando mal. El IFE es el mejor ejemplo de ellos. El bono COVID y evidentemente también el postnatal de emergencia permitió a muchas mujeres que no tenían la posibilidad de ir a trabajar y que estaban con sus niños pequeños poder quedarse en su casa guardando la cuarentena necesaria pero también el cuidado del niño que no podía asistir eventualmente a una sala cuna o a un jardín infantil. Y por lo tanto, la decisión y las conversaciones que ha tenido la ministra Salaquet, la ministra Saldívar y el subsecretario Pedro Pizarro con parlamentarios van en la línea de buscar una solución y que debería darse a conocer prontamente. Que dice relación con apoyar a las madres con niños pequeños para que se puedan reintegrar a su trabajo. Vale decir, mujeres que no han podido reintegrarse a su trabajo y que no tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen niños pequeños, buscar un apoyo que permita poder complementar esas dos situaciones. Lo que queremos es que recuperemos empleo, que se reintegren al trabajo, pero apoyarlas en una extensión como lo hemos señalado, distinta del postnatal que lo que busque precisamente es que las mujeres que no pueden ir a trabajar por diferentes razones, particularmente por el cuidado de sus niños pequeñitos, puedan hacerlo a través de un apoyo del Estado. No puedo dar más noticias porque es un anuncio que evidentemente en su minuto se está trabajando con el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo y que corresponderá darlo a conocer cuando sea oportuno, pero va a ser prontamente. Eso tengo que señalarlo así de claro. Fuego artificiales. La ley está aprobada. La ley la va a promulgar el presidente de la República al Ministro Secretario General de la Presidencia que estaba dando este balance y dando cuenta también de las prioridades para este año de materia legislativa que básicamente son tres. Uno, avanzar en la reforma previsional, también en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana y en el punto de vista tres, también avanzar en la agenda del plan de salud. Son las tres prioridades en materia de la reforma previsional. La idea es trabajar ahora en el mes de enero. Vamos a tener más detalles, presupuesto en un rato más, en 24 o tarde. Vamos a avanzar.